Hola amiguitos de habla el payaso coquito en este día de hoy vamos a aprender a hacer la espada viviente como es la espada viviente vamos a ver si me sale yo estoy medio loco pero lo vamos a hacer, cogemos un globo así del arco, miralo, epale y entonces hacemos esta fase, después de aquí la hacemos a esta otra fase hacemos como un arco, luego hacemos una bolita por aquí y luego cogemos esto por aquí, lo hacemos así y ya tenemos parte de una espada del pirata pero ahora lo que vamos a hacer es la espada viviente, lo que necesitamos es un globo blanco y entonces vamos, este globo blanco lo vamos a poner por aquí y luego, luego, tenemos el payaso por ahí, cogemos otro globo negro que está por aquí ah, tengo mis hijos payasos también y lo tenemos también por aquí así, y hacemos un revolú señoras y señores y entonces, que será lo que está haciendo el payaso coquito en estos momentos es una espada que se me está rompiendo y entonces, ya está, ya está, ya está, ya está, es que yo te me dio payaso también y entonces, ajá, pero lo que necesitamos ahora es lo más básico Dios, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? viviente, así es que, me despido desde ahora pero recuerden, para contrataciones del payaso coquito 597-3351 o en el Facebook ¡Nos vemos! Dios los bendiga